Continuamos con esta emisión exclusiva de la primera fecha de la Argentina Snowboard Tour desde el Cerro Catedral en la ciudad de Bariloche, en esta Patagonia Argentina. En esta fecha entran en juego las categorías de Mateur, Damas y Pro. Dos pasadas por competidor, luego de una hora de calentamiento, serán las posibilidades para acceder a un grupo selecto de los 10 mejores, que en el mismo formato se disputarán las finales. Bueno, mi nombre es Lucas Cabello, soy acá, ya me considero un local, vivo hace 8 años en Bariloche, y bueno, me anoté en amateur para competir con todos mis amigos y divertirlos en realidad, no por una cuestión de los premios, ¿no? Está bueno que haya categoría amateur para que podamos estar con todos los pibes ahí y que no nos pasen los pros por arriba, ¿no? Bueno, estamos acá en el evento AST, Argentina Snowboard Tour, la categoría Mateur. Toda una banda de amigos pegándole, parece que está bueno. Me parece que esto está bueno para poder tener posibilidades de que alguna marca te ayude a seguir progresando, seguir en el deporte, que por cierto es muy caro. Así que, bueno, esperemos que todo esto sirva para mucha gente, ¿no? Comenzamos con las clasificaciones de la categoría amateur, fundamental en la fomentación del deporte y un objetivo clave de este circuito es la difusión del snowboard en las categorías no profesionales. Acá estamos con Jorge Velardi. Vemos ahora entonces esta categoría, que es la categoría amateur, en la cual nos encontramos con gente que lo hace porque lo disfruta y lo hace porque se divierte. Tenemos un mix entre chicos jóvenes que están tratando de hacerse lugar entre los profesionales y otros que ya se dedican a trabajar en la nieve, que son instructores de snowboard, por ejemplo. Continuamos con las clasificaciones de la categoría damas, un género que demuestra un excelente nivel en Latinoamérica y que convoca muchas competidoras internacionales que llegan a la Argentina para esta temporada. Hola, soy Chani Milló, soy de acá de Bariloche, estamos acá en la primera fecha del AST, acá en el Villabon Rock The Snow. Voy a participar en la categoría damas y bueno, nada, divertirnos mucho. Esperamos ver mucha garra ahí. Me parece buenísimo que por fin lo hayan hecho y sobre todo que sea de freestyle porque antes lo que se hacía era de border cross o solo de bigger y solo poca gente podía participar y ahora es increíble que cualquiera se pueda anotar, hay varias categorías. Hay un par americanas, otras de Bariloche, muy buenas, así que bueno, acá estamos divirtiéndonos con todas las chicas. El circuito consta con una baranda y un cajón principalmente. Las chicas hace tiempo que le dan, así que ayer tuvimos el entrenamiento, así que todas las chicas estaban preparadas y andoles. Mi nombre es Stephanie Just, soy de Canadá, Whistler, B.C. y estoy competiendo hoy porque ¿por qué no? Esto es tan bueno, estoy aquí por unos meses y para poder ser parte de algo así es muy cool, también. Estamos involucrados con los locales, conocen los locales y caminar con ellos, así que es genial. Y ver el estilo de vida, ver cómo ustedes hacen cosas diferente aquí. Sí, me gusta, me gusta. Los jueces es que tengan buen estilo y buena ejecución de los trucos que están haciendo. Para finalizar las clasificaciones, tenemos la categoría con el nivel más exigente y las estrellas de la fiesta, los profesionales, el espíritu más competitivo y desarrollo del freestyle en Latinoamérica con las mejores figuras. Estamos en la primera fecha del AS Tour y contentos de estar acá y poder participar de este proyecto. Y engorilando con toda la banda acá que le está dando muy bien. Está muy divertido, ayer hicimos unas prácticas, la pasamos bien y hoy, bueno, a disfrutarse los premios, disfrutar con los amigos, gente de otros lugares, muy bueno. ¿Cómo está? ¿Está medio difícil el muy poco tiempo, no, para agarrar la baranda al principio o venís bien? Y es un setup que está ajustado, tenés que apenas bajás, subirte a un rail con poca velocidad y después tiene un plano con un cajón que hay que llegar rápido, o sea que está todo ajustado a la velocidad, la nieve está cayendo, así que hace más lento. Bueno, te dejamos a entrenar. Más interesante, gracias. Y aquí vivimos una verdadera batalla campal entre los profesionales, teníamos riders de todas partes del mundo, españoles, americanos, canadienses y argentinos, debatiéndose entre los 20 que eran los 10 lugares que hay para entrar en la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!